Milia, pues principalmente se ve como una travesura, ¿no? Cuando nosotros cometemos algo y nuestro hermano mayor nos hace el favor de no contarle a nuestros papás y nos hacen ver el error que acabamos de cometer. Ok, ok, ¿qué otro valor tenemos por aquí? Bueno, es como lo comentaba, el respeto a nuestros símbolos patrios, pero no es solo eso, sino también a nosotros mismos. Yo pienso que el respeto es como muy importante, es valorar todo lo que tienes, todo lo que eres, las cosas que las tienes y por qué las tienes, ¿no? También, por ejemplo, en la escuela podemos ver el respeto hacia nuestros maestros, hacia nuestros compañeros, la forma de pensar de cada uno, de cómo es en nuestra familia.